Mi casa tiene otra luz Mi casa tiene otra luz Desde que tú estás en ella Mi casa tiene otra luz Aquí vivo el momento Cantando mi amor Cantando mi amor Cambié la pena, sonrisa Mi cara y más tu amor Me brilla hasta los ojos Besando mi amor Esa vida Porque tú y yo nos amamos Porque tú y yo nos queremos Si miramos que a los ojos Tú y yo, tú y yo nos compartamos Si yo era para ti Si yo era para ti El sueño que tú buscabas Las noches de luna y llena Contenta por ti muleta Azul con la estrella Azul con la estrella Pensando lo que sería Salir por la puerta grande Otro de tu marrilla Canta, baila Por Sevilla la canta, baila Por Sevilla la canta, baila 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 No es brindar un sentimiento Decir con palabras O entender al corazón Yo no me atrevo ni a cantarlo Yo continúo soñando Prefiero yo decir Cantando Lo que mi alma sabe Ahora me das ese anillo Llego de felicidad Y yo que no creía No quería suceder Y yo que no pensaba Amor, ahora me encuentro aquí Y prometida me ve Vaya carita que tiene el marido Si quieres amor Que me caso contigo Que yo me cago Y me hice de color blanco Y cumpliendo lo que vivo Que yo sería tu mujer La madre de tu sillón Ya se va a hacer tantos días Y juntos en el acta Si quieres lo tendría Fue un beso de la orilla Puede ser Que a veces tan feliz te asuste Por como está este Pero yo a ti te juro De lo nuestro amor puro ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ahora va a bailar mi primo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!